La defensa Grunfeld es una defensa hipermoderna en la cual las negras no ocupan el centro sino que dejan que sean las blancas las que ocupen el centro para luego atacarlo. Después de las jugadas d4, caballo f6, c4, g6, caballo c3, las negras hacen d5. Ahora lo normal es que las blancas cambien peón por peón, caballo por peón y así pueden ocupar el centro con la jugada e4. Ahora las negras capturan caballo por c3, por eso es importante hacer la jugada d5 cuando las blancas ya hayan movido su caballo a c3. Las blancas contestarían b por c3, las blancas tienen un fuerte centro pero las negras van a colocar su alfil en fianchetto y van a atacarlo con jugadas como c5, caballo c6. Con el alfil g4 podrán clavar el caballo de las blancas y la presión sobre el punto d4 va a ser muy fuerte. La partida seguiría alfil g7 y ahora las blancas pueden sacar su caballo por la casilla f3 con caballo f3 a lo que seguiría c5 comenzando ya la presión sobre el punto d4. Las blancas la defenderían con alfil e3 a lo que podría seguir d5 clavando el peón de c3 y después de dama d2 las negras seguirían caballo c6 y después de torre c1 las negras cambiarían en el centro c por d4, c por d4, dama d2 jaque, rey por d2 y en roque corto. Las negras van a traer la torre a la columna d y la presión sobre el punto d4 va a ser insostenible. Así que las blancas avanzan con d5 y ahora podría seguir torre d8 clavando el peón. Las blancas retirarían su rey para desclavarse y amenazar capturar el caballo y ahora podría seguir caballo a5 y las blancas tienen dos peones en el centro contra 1 mientras que las negras tienen dos peones contra 1 en el flanco de dama. A las negras les interesa cambiar piezas y llegar a un final para disponer de un peón pasado alejado. Podría seguir por ejemplo alfil g5 atacando el peón de e7 pero las negras podrían hacer alfil d7 con la idea de desarrollar rápidamente las piezas. Ahora alfil por e7 no sería buena porque después de torre e8 el alfil no se puede quitar porque entonces el peón de e4 caería. Y después de d6 las negras podrían hacer caballo c6 atacando el alfil de e7. Las blancas podrían continuar alfil b5 clavando el caballo pero las negras podrían hacer alfil f8 y van a recuperar el peón. Por ejemplo después de alfil por f8 seguiría torre por e4 jaque y después de rey d2 torre por f8 las negras estarían muy bien. Y si después de la jugada alfil d7 las blancas hicieran alfil d3 entonces podría seguir torre c8 para cambiar torres y después de rey e2 las negras harían e6 y van a romper completamente el centro de las blancas. Después de alfil e3 seguiría peón por peón, peón por peón, b6 ahora las blancas podrían hacer alfil a6 para intentar asegurarse el dominio de la columna c pero después de torre d8 las negras van a empezar a presionar sobre el peón de d5 y no van a tener ningún problema. Por ejemplo después de torre hd1 podría seguir alfil a4 con una posición más o menos igualada. Otra posibilidad después del alfil g7 es que las blancas desarrollen el alfil por ejemplo alfil c4 para luego desarrollar el caballo por la casilla e2 y así impedir que el alfil lo clave. Podría seguir c5 empezando ya la presión sobre el punto d4 y ahora las blancas la defenderían con caballo e2 a lo que seguiría enroque corto, enroque corto, caballo c6 las negras siempre presionan sobre el punto d4 las blancas la defenderían con alfil e3 y ahora podría seguir alfil g4 clavando el caballo y aumentando la presión sobre el punto d4 las blancas harían f3 para quitarse de la clavada y las negras podrían hacer la jugada caballo a5 que ataca el alfil las blancas podrían entrar en la famosa variante sevilla con alfil por f7 jaque y después de torre por f7 seguiría peón por alfil torre por f1 jaque si ahora las blancas capturan con la dama dama por f1 entonces seguiría caballo c4 que atacaría el alfil y si las blancas lo defienden con dama f3 entonces seguiría dama b6 y las negras van a poder entrar en la casilla b2 y también van a poder continuar con la jugada torre f8 teniendo muy buena compensación por el peón así que después de torre por f1 es mejor capturar con el rey rey por f1 a lo que seguiría peón por peón peón por peón y ahora las negras hacen e5 una buena jugada que rompe completamente el centro de las blancas si ahora las blancas cambiasen peones con d por e5 seguiría alfil por e5 y después de dama por d8 jaque torre por d8 torre f1 las negras no tendrían ningún problema después de caballo c6 y si después de la jugada e5 las blancas avanzan con d5 entonces el caballo podrá venir a lo mejor a la casilla d6 para bloquearlo y al mismo tiempo presionará sobre el débil punto e4 las negras podrían continuar con caballo c4 que está amenazando al alfil y también la posibilidad de venir a la casilla d6 desde donde bloquearía el peón de d5 y también presionaría sobre el punto e4 ahora no sería buena alfil f2 porque podría seguir dama f6 y después de rey g1 las negras podrían continuar torre f8 atacando el alfil de f2 y después de dama e1 para defender el alfil las negras podrían continuar alfil h6 y tienen muy buena posición a cambio del peón y si después de la jugada caballo c4 las blancas defienden el alfil con la jugada dama d3 las negras podrían continuar caballo por e3 jaque y después de dama por e3 dama h4 atacando el peón de h2 y al mismo tiempo van a continuar con alfil h6 y torre f8 con buen juego y otra posibilidad después de la jugada caballo a5 es la retirada alfil de 3 a lo que podría seguir peón por peón peón por peón y ahora las negras retiran su alfil atacado con alfil e6 y ahora las blancas tienen dos posibilidades igualmente interesantes una sería d5 que sacrifica la calidad después de alfil por a1 seguiría dama por a1 f6 las negras aprovechan que el peón está clavado por la indefensión del alfil de d3 y obstruyen la diagonal a la dama podría seguir alfil h6 que atacaría la torre entonces las negras harían torre e8 ahora alfil b5 no sería buena porque las negras podrían hacer dama b6 jaque y luego capturarían el alfil así que las blancas pueden hacer rey h1 amenazando alfil b5 las negras lo impedirían con la jugada a6 y después de dama e1 las blancas intentarían desplazar la dama hacia el flanco de rey para atacar en esta zona podría seguir alfil f7 el alfil se retira protegiéndose un roque y podría seguir dama g3 dama d6 proponiendo el cambio de damas lógicamente las blancas rehusarían el cambio con la jugada f4 pero después de rey h8 las negras están muy bien van a tener que defenderse durante unas cuantas jugadas pero tienen muy buen juego y recordemos que tienen calidad de más podrán hacer la jugada torre c8 b5 el caballo podría venir a la casilla c4 la dama podría venir a la casilla a3 clavando el alfil y atacando el punto a2 las negras estarían muy bien y la otra posibilidad después de la jugada alfil e6 sería hacer la jugada torre c1 ahora las blancas no sacrifican la calidad sino que sacrifican el peón de a2 después de alfil por a2 las blancas podrían seguir dama a4 alfil b3 atacando a la dama las blancas podrían seguir dama b4 a lo que podría seguir b6 y después de la jugada d5 las negras podrían hacer dama d6 para proponer el cambio de damas y después de dama por d6 e por d6 las blancas podrían hacer la jugada caballo d4 atacando el alfil y amenazando con entrar en la casilla c6 por tanto las negras cambiarían el caballo alfil por d4 y después de alfil por d4 las negras harían la jugada alfil a4 que está amenazando saltar con el caballo a b3 que atacaría la torre y el alfil y si ahora las blancas hacen torre c7 entonces podría seguir caballo b3 y luego el caballo va a poder venir a la casilla c5 bloqueando la columna por ejemplo después de alfil f2 podría seguir torre c8 y las negras estarían muy bien otra posibilidad que tienen las blancas después de la jugada d5 en lugar de cambiar peones es intentar obligar a las negras a que sean ellas las que cambien en este momento podrían hacer la jugada caballo f3 a lo que seguiría alfil g7 y ahora las blancas harían dama b3 que presiona sobre el punto d5 por tanto las negras cambiarían d por c4 y después de dama por c4 seguirían roque corto y ahora las blancas ocuparían el centro con la jugada e4 ahora es muy interesante la llamada variante húngara con la jugada a6 que amenaza avanzar b5 que ganaría un tiempo al atacar la dama y luego va a poder desarrollar el alfil por fianchetto para seguir presionando sobre el centro de las blancas ahora las blancas no podrían impedirlo con a4 porque después de b5 no podrían cambiar peones porque quedaría atacada la dama y la torre de a1 está indefensa así que después de la jugada a6 las blancas no podrían impedir la jugada b5 la única opción que tendrían para intentar tomar la iniciativa sería avanzar en el centro con e5 pero podría seguir b5 atacando la dama y después de dama b3 el caballo se retiraría caballo d7 y ahora las negras están amenazando c5 el caballo puede venir a b6 y luego el alfil a e6 atacando la dama y las negras tienen muy buen juego si ahora las blancas quisieran hacer la jugada e6 entonces las negras harían tranquilamente f por e6 y después de dama por e6 jaque rey h8 la dama está en una posición muy incómoda que puede ser atacada mediante un ataque a la descubierta con el alfil y las negras están amenazando romper en el centro con c5 o también con e5 y recordemos que el rey de las blancas todavía está en el centro así que después de la jugada caballo f d7 las blancas podrían intentar h4 para intentar atacar al rey podría seguir c5 y después de e6 las negras harían c4 para bloquear la diagonal de la dama la dama se retiraría dama d1 y después de caballo b6 las negras se hacen dueñas de la casilla d5 podría seguir peón por peón jaque torre por peón y h5 y las blancas están atacando a la enroca de las negras pero las negras tienen suficientes recursos por ejemplo después de caballo c6 podría seguir peón por peón peón por peón alfil e3 pero después de alfil f5 las negras están muy bien controlan perfectamente la casilla d5 la que está delante del peón aislado y luego van a poder doblar torres en la columna d para presionar sobre el punto d4 otra posibilidad que tienen las blancas después de la jugada d5 es desarrollar el alfil de casillas negras con alfil f4 también podrían hacer alfil g5 pero las negras podrían responder caballo e4 que atacaría al alfil y ahora no sería bueno caballo por caballo porque después de peón por caballo la presión sobre el punto d4 va a ser muy fuerte ya que se ha abierto la columna de la dama podría seguir dama d2 y después de alfil g7 las negras ya están amenazando capturar en d4 por tanto las blancas tendrían que hacer enroque largo para defender el punto d4 y ahora las negras podrían hacer c5 una buena jugada que rompe ya completamente el centro de las blancas si ahora las blancas hiciesen peón por peón entonces seguiría dama por dama jaque torre por dama y después de alfil e6 las negras están amenazando capturar en c4 por tanto las blancas la defenderían con la jugada e3 pero después de caballo a6 las negras están muy bien así que después de la jugada d5 si las blancas quieren sacar el alfil es mejor sacarlo de la casilla f4 a lo que podría seguir alfil g7 e3 enroque corto si ahora las blancas quisieran ganar un peón con la jugada c por d5 podría seguir caballo por d5 caballo por d5 dama por d5 y alfil c7 las negras harían caballo a6 atacando el alfil de c7 y ganando un tiempo de desarrollo ahora sería mala la retirada alfil g3 porque las negras atacarían el centro con la jugada de 5 y después de alfil por e5 alfil por e5 d por e5 las negras podrían hacer dama a5 jaque las blancas tendrían que defenderse con dama d2 pero podría seguir caballo b4 que está amenazando a dar jaque en c2 aprovechándose de la clavada y después de caballo f3 las negras continuarían alfil f5 y luego van a traer las torres a las columnas centrales y tienen ventaja por eso después de la jugada caballo a6 alfil por a6 y ahora seguiría dama por g2 atacando la torre por tanto las blancas tendrían que hacer dama f3 pero después de dama por f3 caballo por f3 las negras harían b por a6 el material está igualado y las negras tienen la pareja de alfiles podría continuar torre c1 f6 torre g1 para quitar la torre de la gran diagonal y después de alfil b7 atacando el caballo las blancas la defenderían con rey e2 pero las negras podrían continuar torre f7 y después de alfil a5 las negras harían e6 y está muy bien podría continuar alfil b4 torre b8 alfil a3 y después de alfil d5 las negras están atacando el punto a2 por tanto las blancas la defenderían con b3 a lo que podría seguir a5 amenazando ya avanzar a4 y luego van a traer las torres al flanco de dama y con la pareja de alfiles las negras van a tener un buen juego espero que hayas aprendido las ideas fundamentales de la defensa grunfeld y puedas aplicarlas en tus propias partidas si te ha gustado el vídeo dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales un saludo